Problema número 1 En una fiesta, la razón de niñas a niños, la razón, la división de niñas, mujeres, niños, hombres, la razón, dice el problema, es de 5 a 3. Entonces, como ves, estoy escribiendo la razón como una división. Hay otras palabras también que se expresan como una división. Por ejemplo, en relación, en proporción, son como, es a, son entre sí, y por cada, me van a indicar que debo dividir dos cantidades, en este caso, niñas y niños. Pero lo más importante no es la división, sino colocarle una constante tanto al 5 como al 3, porque las niñas no son 5, ni los niños son 3, sino que son dos cantidades equivalentes a 5 y a 3. Además, mencionan que en total asistieron 160 entre niños y niñas. Entonces, asistieron 160 entre niñas y niños, es decir, la suma de las niñas más los niños es 160. Pero las niñas equivalen a 5K, y los niños equivalen a 3K. Es decir, la suma me daría 8K, igual a 160, en donde 8 pasa a dividir y me daría que K vale 20. La pregunta es, ¿cuántos son los niños? Y los niños, los hombres, son 3K. Por lo tanto, como sabemos que K vale 20, 3K vendría a ser igual a 60, y esa es la respuesta al problema número 1. Problema número 2. En un salón de clases, los alumnos y las alumnas guardan una relación de 3 a 5. Como me indican que están en relación los alumnos, hombres, y las alumnas, mujeres en este caso, entonces dividimos las dos cantidades. Esa relación es de 3 a 5, es decir, de 3 a 5. Pero recuerda que lo más importante no es la división, sino el colocarle una constante. Es decir, los hombres, los alumnos son equivalentes a 3K y las mujeres son equivalentes a 5K. Continuemos. Si se considera al profesor, entonces si consideramos al profesor, lo que va a ocurrir es que la cantidad de hombres se va a incrementar en 1. Y una alumna menos, la cantidad de mujeres va a disminuir. La nueva relación, esta nueva relación, será de 2 a 3. Será de 2 a 3. La pregunta es, ¿cuántas alumnas hay? Para eso necesitamos encontrar el valor de K. Y lo vamos a hacer operando. Bien, el 3 pasa a multiplicar a los 2, me daría 9K más 3. 5K pasa a multiplicar a 2, me daría 10K, menos 1 por 2, me daría menos 2. 9K pasa al otro lado a restar, me daría simplemente K. Y el menos 2 pasa a sumar y me daría 5. Recordemos la pregunta, ¿cuántas alumnas hay? La cantidad de alumnas es 5K, lo cual es igual a 25. Bien, y esa sería la respuesta al problema número 2. Una pequeña aclaración. La respuesta no es 5K menos 1, porque recordemos que esto es una suposición. El problema dice, si se considera, es decir, estamos suponiendo, lo real es que hay 5K mujeres, es decir, 25. 25.